Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Seyan y Slaturkoglu ahora están más cerca. Halil Ibrahim Seyan hizo feliz a Slaturkoglu con un gesto de sorpresa. Este evento creó un hermoso recuerdo que vino con un encuentro emotivo y una cercanía íntima. Slaturkoglu y Halil Ibrahim Seyan se separaron después de una larga relación, pero ambas partes todavía se respetan, y tienen buenos recuerdos de su relación anterior. Halil Ibrahim Seyan parece haber aprovechado la oportunidad para hacer feliz a Slaturkoglu. El encuentro entre ambos tuvo lugar en un popular restaurante de Estambul. Mientras organizaba la cita, Halil Ibrahim Seyan pidió los platos favoritos de Slaturkoglu, y creó un ambiente íntimo para compartir viejos recuerdos. Las risas y los recuerdos no pasaron desapercibidos durante el encuentro. Después de la reunión, Halil Ibrahim Seyan compartió un emotivo mensaje en sus cuentas de redes sociales. Fue una velada agradable para recordar viejos recuerdos. Ver la sonrisa de Slaturkoglu me hizo feliz. Me alegro de haber tenido la oportunidad de conocer a una persona tan especial. Dicho, este íntimo encuentro despertó gran interés entre fans y seguidores. La cercanía amistosa y el vínculo emocional positivo entre los dos fueron considerados ejemplares por muchas personas. Este gesto de Halil Ibrahim Seyan apoyó la idea de que las personas recuerden sus relaciones pasadas de manera positiva y demuestren que tales encuentros son posibles. Su encuentro demuestra que se avecina un nuevo proyecto. Creo que Slay y Halil ahora están haciendo las paces. La principal razón de esto es que están evaluando una propuesta de proyecto muy grande. No sé mucho sobre esto, pero a partir de ahora Slay y Halil estarán más unidos que antes. Este encuentro de ex amantes nos recuerda que es posible para muchas personas seguir adelante en paz con sus antiguas relaciones, y muestra que este momento especial es una experiencia feliz para todas las partes. Su acercamiento les traerá viejos recuerdos, y tal vez vuelvan a ser Halil Isla. ¿Qué piensa usted al respecto? Estoy esperando sus comentarios. Adiós. Gracias.